El zoológico Miguel Álvarez del Toro fue sede del pesaje oficial de los boxeadores Omar Chávez y Ramón Álvarez, quienes se enfrentarán este sábado por el campeonato Super Welter de Norteamérica de la Organización Mundial del Box OMB. El primero en subir a la báscula fue Álvarez, quien registró un peso de 69 kilogramos, después Chávez, quien cumplió con el mismo pesaje. Esto les permite enfrentarse a 10 rounds para pelear por el cinturón nabo que actualmente posee el hijo de la leyenda. En presencia de Carlos Penago, titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Samuel Toledo, presidente municipal Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural, así como Oscar Canjura, supervisor de la OMB, dieron el visto bueno al pesaje de los pugilistas. Cabe recordar que el evento se llevará a cabo en el palenque de la Feria Chiapas y el acceso será a partir de las 17 horas. Con imágenes de Ignacio Vázquez, informó para Síntesis Televisión, Marco Polo Hernández.